¡Suscríbete al canal! ¿Qué rencual nos quedamos? Ya nos quedamos en un montón A ver si lo luego termina rápido Ok, león Salúdame, dice We're Venom, Sebas Animaciones También Darien Valera Hola, también nos dice Mauricio Torres Darien Valera otra vez, Federico GG Ah, no, dice Frederick También Huevo Taku Y también XX, N-E-X-X-X Dice Lel Si se escucha, dice Dariel Pues qué bueno Nos quedamos en la carrerita de De estas cosas De los dinosaurios Ah, me lleva Pa' colmo Pa' colmo Pa' colmo no reconoce esta cosa ¿Qué cosas? No Ahí está A ver si me dejo los controles Dice Salúdame, porfa Dice Goku Crazy Man Pues un saludote También a Lucario Hue Hue Quiste Ah, quiero un saludo Rikachu Ay, uy Pero Porque si no Voy a pasar esta cosa A ver si nos atrapa Porque Este, la otra vez Nos quedamos A casi nada Porque Mira Ah, que Le puso la patota Y me morí A ver ¿Cuáles son los controles? Que ya no sé Ah, ya Ah, que Espérate Ah Mi lleva No me deja No me deja calar Los controles A ver Este es el salto Ah, es para atacar Ah, no Me sobra una cola Mi lleva Nos me dieron Una oportunidad Que una Eso no es No es justo Ay, solo que este control Lo estoy jugando De un control De 360 Y no son muy exactos Que digamos Ven para acá Con mi money Ahí está Ahí está Ay, casi Se adelantó un montón Cuchillo Cabernícola Bien acá Quiero hacerlo Dos veces Esta cosa Ay Ay Míralo Se adelantó Bien feo Ah, me lleva Pasa 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 Ah, se adelantó Bien feo no hombre, casi no quieren que pase esto, ah me lleva, ah no te digo ah de hecho iba a ser algo primero, se me olvidó, la otra vez me donó alguien diez pesotes, muchas gracias, no me acuerdo cuál era tu nombre pero pues muchas gracias por los diez pesotes para el canal, realmente agradezco mucho la atención pues no es mucho pero pues realmente agradezco que lo hayan hecho, diez pesotes es bastante, de hecho es lo que hago de un vídeo de Marvel Legends así que agradezco mucho los diez pesotes, ya ya me puedo retirar de hacer vídeos reviews, nada más puedo jugar de este juego, ya nada más me dedico a hacer streaming y saco lo mismo de una Marvel Legends, aunque después me critiquen de que ay nada más lo haces por dinero, si nada más, nada más hago diez pesotes por vídeo a ver pero ve por qué esta parte sí está perrona parte se cierra y después ahí está chocolatito, ya casi ya casi llego, ya casi le doy ay casi me da una pata donde se se dinosaurio, se brachia zaurio, brachia zaurio, brachia zaurio fio ha habido colasor, ay que te esperes con mi dinero ya casi estoy tan cerca y no le logro dar míralo ah casi le doy, casi le doy, casi llego, casi llego, míralo pasé por dibujo de su patota, mira, no quiero, ya quiero matar a este zonzo y no se deja ah que, no hombre ahora estoy haciendo su juego perfecto, míralo, mira nomás, no se deja, ya casi, ya casi, ven acá, ven acá ay, hijo de su madre ay vaya, por fin ay, nada más llego hasta el final y ya, ya los atiendo, si vayan los comentarios, nada más que esta cosa, no más, no me deja pasar ahí está, ya, ya por fin ah, tengo que subir para arriba llego, ah, ahí está, ay, por fin ah, dice la figura de spiderman robot ah, pues, dice jerez mavelita pues ahí anda perdida entre todas las figuras que no, no voy a comprar ah, me parece que ah, yo les dije que iba a comprarla en una en algún quianguis o donde la encuentre más porque esas figuras que, que hay no han bajado y yo creo que no van a bajar yo creo que esas figuras pues ya la están reservando para los que para los desesperados que eh, quieren armar su pieza vaf y compran un montón de reutilizados ah, dice, grecek, salúdame porfa, te vine a ayudar jajaja ah, pues bienvenido grecek, tú si me ayudas ah, si quieren donar, pues ayuda también, donen 10 besotes a ver, dice, ya volví, ni me ves, sí, sí, ya, ya volví ah, dice Juan Pablo Gómez Hernández, salúdame ya voy a cobrar los saludos porque nada más me piden un montón de saludos 10 besotes por saludo jajaja que nada más me digan que ay, nada más te interesa el dinero 10 besotes ah pero bueno, también hago estos streaming para responder sus dudas, sus preguntas que luego me van a mi facebook a spamearme y y nada más no vienen a a estos videos les digo que los atiendo y no vienen y nada más quieren que los atienda personalmente personal como si estuviera leyendo sus preguntas para contestarles al momento si no les interesan los videos, pues tampoco me interesan sus preguntas a ver, dice dice nunca te rindas ah, pues no mientras la gente aplauda yo sigo cantando jeje dijo dije dijera hay algo viene ahí dicen dijera el chente Fernández ah, me gustan tus videos dice Juan Pablo Gómez Hernández pues a mí también me gustan mis videos por eso los hago ay, un dinosaurio con carnívoro ah, qué cosas, ¿no? oh, se comió el... el carnicolita ay, nada más se comió la mitad digo, desperdiciador de comida como si le sobrara pues sí, ya es hora ay, corre, 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 corro, corre, corre ok, ¿qué tengo que hacer ya? no me acuerdo a ver, ahora sí tenía que venir pa' acá, a ver Árrrr, viene pa' acá Ah, qué buenos dotes de hipnotista tiene el conquerito. Ahora me parece que tengo que ir a... A ver, déjame... A ver, ¿con cuál ataco? Ah, con esta. Ah, bueno. ¡Ven pa' acá! Ahí está. Ay, ¿con cuál me los como? A ver. A ver, ¿con esta? Con el... ¡Lashti, lashti! Ven pa' acá. Ahí está. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¿Cuántos me tengo que comer? Ya me acuerdo. ¡Ah, lo salté, Paco! Me conjunto de los botones. ¡Qué cosas, no! Ya me comí un montón, ¿no? Veo, 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 veo. ¡Uy, casi me caigo! ¡Ah, qué pareja! Dice... 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 Mi nombre se dice Nex. ¡Ja, ja! Saludos, me encantan tus videos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No creo, pero... Pues gracias por pensarlo. Dice... ¡Mátalos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pues eso estoy haciendo. ¿Qué ves? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ah, lo malo de este juego que tiene un montón de cortes. Ah, dice... Figueradito, necesito que sí de con algo que me preman a Matrix The Amazing Spider-Man 2. Y me vino un fallo de fábrica, roto el brazo. ¿Sabes cómo repararlo? Ah, pues chequen los videos, ya lo hemos reparado, me parece que es. ¿Qué moviendo la línea? Pues creo que sí. Ah, si viene roto el brazo, pues es un poquito difícil de reparar. Me parece que lo han hecho con tornillos y toda la cosa, pero yo no lo he hecho. Yo nada más le he hecho reparaciones a que las piezas están flojas. Pero no, no he hecho reparaciones así de ese grado de articulaciones rotas. Me parece que con un tornillo, pero... No, no lo he intentado. Hay otros... Otros tutoriales en la red, chequenlos, pero yo no, 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 no lo he hecho. Así que, ¿para qué les... ¿Para qué les digo que es ese que no? ¡Oh, les pegué a todos! ¡Ah, cochino! ¡Hora! Deje de pegarme. ¡Ah, te voy a pegar! Te voy a pegar, te voy a pegar. ¡Ah, que... Míralos. ¿Dónde está la B? Aquí está la B. ¡Ah, qué burro! ¡Acerqué de más! Tenía que ir por atrás, ¿verdad? ¡Qué cosas no! ¡Uh! ¡Ah, qué lachín! A ver, corre, 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 corre... Voy a ir por... ¡Chocolatitos! Que si no me van a matar. ¡Un tal a B! 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 ¡Ahí estaba! ¡Qué choc! ¡Qué cosas no! A ver, lo hipnotizo y después... ¿Ahora por qué? ¿Por qué no se deja? ¡Aquila! ¡Ahí está! ¡Ya, ya se hipnotizó! ¡Ya, quítate! ¡Ahora qué! ¡Otra vez! ¡Ahí está! ¡Ay, es que ya no me lo acuerdo! ¡A ver! ¡Ay, qué cosas! ¡Ah, que lo agarré! ¡Qué cosas, no! ¡Ay, qué cosas! ¡A ver! ¡A ver, les voy a hacer caso! ¡Ah! ¡Verdice, crece, empíste los a la lava! ¡Ah, pues sí, verdad! ¡Ay, se cayó! ¡Ay, no! ¡Ah, qué burro! ¡Lo agarré! ¡Ay, ya es el último! ¡Ah, bien, ya es el último! ¡Viene para acá! ¡Ah, viene más nobre! ¡Range combat! ¡Combate a larga distancia! ¡Vamos a lanzar este... ¡Lancitas! ¡Ah, ahí está! ¡Chinza, me afuera! ¡La oportunidad! ¡Ah, qué burro! ¡Ay, salió volando! ¡Ahí está! ¡Quítate tú! ¡Ah, lo lanzo, lo lanzo! ¡Ah, qué burro! ¿A dónde vas tú? ¡Ay, salió volando hasta allá! ¡Lejos! ¡Venga! ¡Oh, rescatea a uno! ¡Ah, pero estos burros ya se van a poner! ¡Qué cosas, no! ¡Cuál, cuál, 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 cuál! ¡Ay, ahí estaban todos! ¡Chin! ¡Se me fue! ¡Ay, se cayó también! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Corran! Bien, tú para acá ¡Ah, ya está el último! ¿Dónde vas tú? ¡Oh, ya me los acabé todos! ¡Ja, ja, ja! Recuerdo cuándo tenía seis años y jugaba ese juego y en Smash en mi N64 Eran buenos tiempos Dice ¡Wervenum! ¡Qué juego tan violento! Dice ¡Juan Otero García! ¡Qué cosa, no! ¡Dice Voy a ver Venom con V de burro! Dice David Lucero ¡Ah, pues! ¡Ah, pues! ¡Que te vaya bien! No sé, este ¿Ya la estrenaron? Muchos se andan quejando de que está bien chafa Según había rumores que iba a salir Tom Holland, pero realmente no lo sé ¡Ah, sí fue un spoiler! No, no lo he visto, así que no sé si sale Tom Holland Pero la actuación de Tom Hardy me parece que no es para nada buena Lo comparan con Jim Carrey ¡Qué cosas, no! A ver, pégame ¡Ay! ¡Ay, lo aplastó! ¡Ay! ¡Qué cosas! ¡Ay, doble comba! ¡Ay! ¡Homerun! ¡Ay! ¡Béndigo! ¡Salta! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Corre! ¡Ah, que la... ¡Ja, ja, ja! ¡Que la chinita! Ya no me acuerdo ¡Quítate todo de ahí! ¡Oh, ya me mató! ¡Uy! ¡Casi me mata! ¡Oh, ¿dónde hay chocolatitos? ¡Ay, aquí hay chocolatitos! ¡Sove! ¡Oh, y corre! ¡Vamos por chocolatitos! ¡Chocolatitos! 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 ¡Si no me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Ah, me matan! ¡Ah, te mueves bien! ¡Bien lindo! ¡Ay, hay chocolatitos! ¡Ay, también acá! ¡Ja, ja! ¡Pégame! ¡Uy, y los bajos! ¡Ay, un pedazo de nacha! ¡Entino a los spoilers! Les voy a spoilear la película para que... Según Tom Hardy agarra a Venom y anda corriendo de la policía porque lo quieren agarrar ¡Ay, corre! ¡Ah, no te digo! ¿Por qué haces todas las cosas malas? A ver... ¡Corre, corre, corre! ¡Chocolatitos! ¡Ay, aquí, aquí! ¡Chocolatitos! ¡Déme da ahí! ¡Chocolatitos! ¡Uy! ¡Uy, casi me da! Este... ¡Ah, otra vez, hombre! ¡Salta otra vez! ¡Ah, para que como lo aplastó el cuchillo a un dinosaurio! Pero no, no son spoilers no la he visto la película así que... ¡No se alboroten! ¡No se alboroten! ¡Ahí está! Pero no, realmente... pues ya creo que... spoilearon un montón con los trailers, ¿no? Obviamente... aparece Venom y... pues... el simbionte como que... crea otro simbionte y... pues no, no sé pero esa es mi idea ¿Qué pasa? ¡Ah, que la...! ¡Ah, qué... ¡Uh, qué... ¡Uh, qué... ¡Uh, qué... ¡Uh, qué... ¡Uh, qué... ¡Uh, qué... Ahí está! ¿Ya es el último? ¿No faltan más? ¡Más mordidas! ¡Ah! Aquí no le ponen, aquí no le ponen nada, así se vio todo mal en el emulador, qué cosas, ¿no? Dice WTF, dice Poison, Pero, Perro Bueno, así se termina otro incident en mi día, ¿sabes? ¿Puedo ir ahí y pagar a esos papeles, ¿sabes? Quiero decir, estoy bastante temprano de salir de esto, tal vez hay algún dinero ahí, ¿sabes? Bueno, nos esperamos, ¿sabes? Bien, tú, creo que aquí es donde nos decimos adiós. Ah, pues sí, quiero un Conker de figura para figura. Ah, pues mucha suerte porque ya pasó el hype y las figuras. Creo que en esos tiempos no había tantas como ahorita, no había tanta promoción de ese tipo de mercancía. De hecho, en el N64 creo que no hubo ninguna edición especial, como ahorita que ya les venden huevitos sorpresa y ya vienen. Dicen que son de edición especial, edición limitada y ya se los venden a los pobres incautos en $2,000 pesos. Y de hecho, esas versiones especiales siempre terminan en $500 pesos, ya no valen nada en los próximos meses. De hecho, me llamaba mucho la atención el pack de PlayStation 2 de Killzone, de PlayStation 2. Y ahorita ya cuestan $500 pesos cuando antes costaban como unos $2,000 pesos, más o menos. Pero a ver, ¿pa' qué compran? Cosas que después valen menos. ¿Por qué te vas a comprar la Wii? Dice Daniel Otero García, porque está bien fea, nada más. Se ve que no ven los videos. De hecho, solamente la única que vale la pena es el Dr. Pulpogenio. Y hasta ahí, las demás están terribles, esa serie. Pues, solamente le van a comprar los masoquistas, también los completistas, que son prácticamente lo mismo. Y gente que no sabe de figuras. Así que ya, hubo gente que apenas empezó a coleccionar. ¿Por qué no? De hecho, bueno, ya había dicho mi top en la figura de Electra. Electra solamente está vilmente pintada, no le pusieron nada de relieve. Ni siquiera le pusieron, pues, como la figura de Daredevil, que esa sí tiene relieve, como si fuera unos vendajes. Solamente tiene eso nuevo, y la cabeza es exactamente igual a otra versión que lanzaron. Solamente le pusieron el color negro, y hasta ahí... ¿Cuál más hay en la web de SPDR? A ver, avísenme. Está Daredevil, también Pulpogenio, Electra... ¡Ay, me caí! ¡Oh, qué burro! A ver, este... ¡Ay, para colmo no subo! ¡Mi Jeeva! ¡Ay, tengo que subir! ¡Tengo que subir otra vez para arriba! ¡O si no, le puedo dar F7! Ahí está. A ver, ¿cuál más había en la SPDR? Ya que me andan pregunta y pregunte. A ver, no hay nada por acá, nada por allá, nada por aquí. Estaba Daredevil también... Ya no me lo acuerdo. Tan chida está ese serie que ya no me acuerdo cuál es. ¿Cuál es ahí? ¡Ay, dinerito! ¡Ah, pues sí, quiero dinero verde, cosa verde! Bueno, no, no es la de Hulk, pero sí es dinerito. ¡Mierda! ¡Ah! ¡Baaaa! ¡Uff! ¡Ay, aquí hay una colita! ¡Ay, de hecho, sí me... ...sí me tardó. ¡Ay, cuántas colas tengo que ya, ya ni sé! Ya no me lo acuerdo. ¡Ay, qué bien! Y ustedes ya vieron la película de Bidum. Parece que se estrenaba hoy, o el jueves, ya no sé. ¡Ay, otra vez se llevaron el... ...a esta cosa, el nido de avispas. Sí, sí, ya la vi. Dice Juan Pablo Gómez Hernández. ¿Y qué tal está? ¿Está buena o no? ¿O sí está tan chistosa como una de Jim Carrey? Como decían los... ...en el Rotten Tomatoes. Ah, dice yo iré a verla el lunes. ¿Ya no hacen en IMAX en 3D? Ya no he visto la cartelera. La única que voy a ver, yo creo que voy a hacer la de Capitana Marvel. ...a verla ya está ahí. Oh, ¿verdad? ¿Y quién sería esta vez, mi hermana? Bueno, tú me ayudaste esta vez. Y no sé quién lo haré. Ok, ok. Pero ¿qué es para mí? ¿Eso dinero? Sí, pero tiene que ser... ...double, ¿eh? Yo la iré a ver en el... ...en la calidad... ...a ver cuándo sale. A ver cuándo los chinitos la piratean. Ok, voy a volver. ¿Dónde, entonces? Just follow the science again. Pero tú tienes que ir un poco más. Es una gran insurgencia mission esta vez. No es tan fácil, lo puedo decir. ¿Deer? ¿Deer insurgencia? ¿Dónde? Cómo, qué. ¿Deer? Bueno, bueno, ok. Fúre enough. Oh, hey, look. That's quite nice over there. I think I'll go over. Ok, ok. Come back. Come back. Cruel de... Uh, that'll be... $200. Hang on a sec. My math isn't that good. But I seem to think it was $400. Oh, good. vamos a por la colmenita otra vez a ver si no me matan porque este control está bastante inexacto como es de 360 no es tan exacto bueno el control de 360 no era la gran maravilla pero pues como que se defendía otra vez, ay para colmo está está al revés ah me lleva ah que buena puntería quédate ahí onda, ay no me voy a matar ay casi me da ay le está acabando rápido no hay más donde va a ir si no hay déjense, agárralos píralo que te dejes ay se me acabaron las balas ahí está ahí está lo tomo aquí la dice no se deja tíralo que te dejes bueno ya ah se me acabaron las balas hombre ay aquí había hasta tres ay cochinas avispas ah ya está ay 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 ¿dónde hay más? ¿dónde hay más? ¿dónde hay más? ¿dónde hay más? ya se me acabaron jajaja ahora lo pasé bien rápido jajaja no hay más tiempo de rosa ya salte ya vamos a dos de acá uy hey ¿qué tal? ¿dónde hay más? ¿dónde hay más? ¿dónde hay más? ¡Dónde hay más? ¡Dónde hay más! ¿dónde hay más? ¡Dónde hay más! uuuh losis oh corre corre correompro corre corre eh no me dan esa es la parte que me chocan Porque luego sale el control al revés Me confundía Ahí se traba, ¿no? Ay, qué cosas Solo me han dado usar Emuneadores Que no son confiables ¿Qué? ¿Qué te parece, Venom? Pues no la he visto, tal como dije Dice Saul, amigo de Kodek Dice, apunta bien, revisa tu espada ¿O qué? No, 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 no Dice, descuento por la semana Del cine, mi país, ok Ah, ya no veo su comentario de arriba Bueno, vuelvo, vuelvo a comentar Y si estoy bien pobre Yo no, yo no podré ver películas por ahora Y eso que mi país están en descuento Por la semana del cine, mi país Ja, 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 ja Ya está bien caro el cine, de hecho Ya por eso no voy Miran lo que quieran los clasistas De que, ay, nada más son 100 pesos Pero pues 100 pesos nada más por ir al cine Por unas dos horas De hecho, 100 pesos se alcanza para Para una entrada de Bueno, la mitad de una entrada de un De un parque de diversiones, ¿no? Ahí está Y ahora, ¿para dónde voy? Ya no me acuerdo Y de hecho, las palomitas Cochinadas, botecitos De 80 pesos Nada más tendrán como 5 pesos De pura paloma Y no Así no conviene ¿Cuánto cuestan? Ya no me acuerdo Y bueno, creo que hasta ahorita Ya le echan un montón de sal Las únicas veces que he comprado Sí, me dejan todas Toda salada la boca Ah, me parece que sí Sí voy al barrer Pero ya no me Ya no me Ya no me lo acordaba Pasa, pasa, pasa ¡Ah! Oh, ya no tengo chocolatitos Qué cosas, ¿no? ¡Ay, Zonzo! ¡Ah, qué burro! Voy por acá, entonces A ver, a ver, a ver ¿Dónde están los gusanos? Hay que rodearlo Porque si no No le gusta Ah, que lo interrumpa Los gusanos Como me chocaban ¡Ay, hijo de su madre! ¡Uy! Me sobró un chocolatito Nada más en la pura Ahí está No, no creo No, no creo No, no creo No, no creo ¿Qué? ¡Qué un pasión! ¡Ahora sí no me mato! A ver, a ver si no me mato Oh, ya está ¡Ay, se desmayó el pobre conquerito Pobre ardillita No aguantó los golpes! ¿Y si tú comprarás el Tupac del Chudad de Inverno? Ah, no creo Del soldado de Inverno ya lo tengo De hecho ya hicimos una revisión hace dos años Y me parece que también viene Falcon También ya tengo Falcon Así que ¿para qué compro doble figura? Yo sé que el empaque está bien bonito toda la cosa Pero no Tener dos figuras del mismo como que no Solo si fuera fan Pero pues no Creo que no No compraría el Tupac Y pues no Tal como dije Pues no, no gano gran cosa En los videos de Marvel Legends Como para estar Revisando todo lo que sale Yo sé que Muchos me piden cosas Y pues Es un canal de reviews Pero desafortunadamente Pues no tengo la suerte De los De los revisores gringos Que tienen Patreon y toda la cosa Y pues Y pues les va bien Pero a mí no Yo tenía Patreon Pero ya me suspendieron la cuenta No sé por qué Así que Definitivamente ya no hay Ya no hay posibilidades De 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 ayudarme En Con dinero Solamente con los streaming Si quieren donar 10 pesos Se apoyen al canal No sean gachos A ver este Ahora voy con el Draculita Con el Conquer Draculons Dice crecer Cuidado cuando apuntan bien Apunta bien Cuando te den En la escopeta Pues de hecho Hay una forma Bastante fácil De pasarla Nada más Se tienen que subir A unas A donde A donde haya posibilidad Ah Dice Toño Toño Gallardo Ten reconocida en la calle Si es así Cuéntanos Ah pues sí Muchas veces Como este Ya 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 Mostré Mis videos Mi rostro Pues sí Me reconocen A cada rato Pero este No Ya siendo sinceros No La otra vez Los trollé Y parece que Si han visto Todos los videos Porque Las reproducciones Estaban aumentado Ligeramente Ay ¿Qué ¿Qué me dijo? Ah Ya no vi Los Los Ah No Tenía que irme Por Por esa cosa Me parece que sí A ver Voy a venir Por acá Porque ya no vi Qué me había dicho La muertecita Ah Qué burro Tenía que activar eso Oh Qué cosa No Ah Qué cosa Bueno Otra vez Va de nuevo Dice Dice Cochina Batería Ayuda Figuradicto Saludame Papu Ah no No entiendo Tu Tu comentario Dice Ah bueno Es el mismo Comentario Ahí está Ya se aburrió La puertita Dice Dice Pero para el que no No ves que estoy ocupando Se supone que Debo estar aquí Ahora La mejor ha sido La de Hulkbuster Y la peor Yo creo que La de ¿Cuál era? Pues los que siempre Se repiten los moldes Por ejemplo El de Manting Y también El de El del hombre De las nieves O como se llama El de Sasquatch Esos dos Esos dos No es posible Si tengo dos ¡Por cierto, de Barcelona! Ah, pues muchos son de Barcelona. De hecho, de las reproducciones están México en primer lugar. ¡Ay, shotgun! Tengo cuidado con esa cosa, conker. A ver, ¿qué pasa si le doy a la muerte? ¡Ay, no se muere! Ah, me parece que tenía un visor. Pero en esta cosa no aparece. ¿Qué cosas? A ver. Ah, sí, estaba diciendo que de mis reproducciones siempre han sido México, Argentina, España. Pues es que también Colombia y Venezuela. Son los que más ven mis videos. Y pues muchas gracias por ver estos videitos. Pero hay que... Bueno, siempre me ha llamado la atención las personas de España que... No sé por qué hay mucha gente... Ay, me parece que había algo por acá. A ver, a ver. No, 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 no. Ahí quédense, ahí quédate. Ahí está. Ah, me parece que tenía un visor, pero lamentablemente aquí no aparece. Ah, no, sí, sí aparece. Qué burro soy. ¿Dónde está? Ah, qué burro. Sube, 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 sube. Uy, casi me da. Sube, 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 sube. Ahí está. No, que no. Aunque no se la sabía, en verdad. Venga. Ahí está. Así no me preocupo. ¡Ah, qué burro! Todavía faltaba esta. Ah, no se sube. Que te subas. Ahí está. Ahí quédate. ¿Qué, no ves que te voy a disparar? Ah, qué. Ahí está. Ya con eso tuvo. Dice, te gustaba la Hall Buster porque era la enorme. Sí o no, ya lo dijiste en un video. Soy un gran fan. Eso lo acabo de decir, que no. Pero si lo viste algo, si lo viste antes, pues muchas gracias por ver los videos. Ah, ya, ya pasé, ¿no? Ahora, faltan más, más muertos vivientes. Oh, sí, sí. Se escucharon. ¡Oh, no! ¡Ay, me agarró! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay! ¡Ay, no! Quédense ahí, quédense ahí, quédense ahí. ¡Ahí está! ¡Ahí sale un montón! ¡Aquí la! Voy a hacer que tengo un poquito más a la orillita. A ver... ¡Ahíralo! ¡Ahí está! ¡Ahí está ahí atrás, Pacón! 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 A ver, ¿los mato o ya me puedo seguir? Muenense Parece que siguen saliendo Ah, ¿éralo? A ver Ya, ya me voy, ya me arrete ¡Corre, Conker! ¡Corre! ¡Te van a ganar! ¡Uy! ¡Ahí está! A ver, ¿qué dice el patán de los dientes chuecos? Me parece que era de los... No, era el patán de los flocos colmillos, ¿no? Sí, era el Kledus Pero... ¡Ay, no! ¡Ya me mató! ¡Ay, pa' colmo me lanzó! ¡Qué la shit! Ay, ¿cuántos llevamos aquí con el streaming? Dice... Unboxing toys, hola, 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 mucho solas ¿Cómo estás? Ah, pues bien, gracias Dice... Ya sube... Ya mejor sube gameplays Pues sí Pero pues donen algo, ¿no? Unos 10 pesos, por lo menos Eh, pues... ¡Ay, pa' colmo! ¡Oh, mira! Ya me quiero volver streaming profesional Ya con eso gano más que un video de Marvel Legends Con 10 pesos ¡Ay! ¡Ay, mendigo! ¡Digas viboritas huesudas! ¡Déjenme paz! ¡Déjenme tranquilo! ¡Por favor! Dice, entré al baño y me asusté Pues ya limpia tu baño, ¿no? Así ha de estar A ver... Ah, no, dice... Con los inodos de los zombies Ah, pues sí, ¿verdad? Pues ya que estamos en octubre Está muy ad hoc ¡Ay! Otra vez me agarró ¡Hijo de su madre! De hecho, muchos sonidos que aparecen aquí Aparecen en otros juegos Hace mucho reciclaban Los sonidos Pero bueno, nada más llegamos al castillo Y ya le quito porque Son las 8 Y voy a ir por una pizza A Little Caesar Compren nada más en Little Caesar Porque las demás están bien feas ¡Oh, pásate a Twitch! ¡Oh, pues si me paso a Twitch Menos me van a ver! De hecho, nada más llevamos ¿Cuántas personas estamos viendo el streaming? A ver, déjame, veo Nada más 17 personas Están viendo este video Pero bueno, si me paso al Twitch Me van a ver como unos dos o... No, yo creo que dos Nada más a lo máximo Bienvenido a mi casa Pero bueno, ya le voy a quitar Porque ya llevamos cuánto del streaming A ver... Voy a ver cuánto llevamos Llevamos 51 minutos Más o menos le hago de 50 minutos O de una hora A ver si alcanzo a llegar a las pizzas Porque si eran a las 8.40 o algo así Y me hago como 20 minutos Pero bueno, muchas gracias por ver este video Hasta ahí le voy a dejar Ya, ya me cansé Muchas gracias a los que donaron Y a los que intentaron donar Pero bueno, pues muchas gracias por ver este streaming Y pues nos estamos viendo Y... Bye ¡Gracias!